Volvemos a decirlo, la vulnerabilidad en dos ruedas sigue siendo la principal causa de accidentes de tránsito donde lamentablemente cobra vidas humanas. Vea usted, este motociclista falleció en horas de la mañana en Ciudad Real hacia la avenida Petapa. Se dirigía a su lugar de labores, pero lamentablemente tuvo un accidente, un percance vial que le costó la vida. Agentes de Policía Municipal de Tránsito de Villanueva asistieron en ese momento. También bomberos municipales llegaron al lugar para poder de alguna manera brindar los primeros auxilios, pero lamentablemente la persona había fallecido por politraumatismo. Este video nos lo comparte Gabriela Osorio, específicamente cuando ella iba pasando por el mismo punto donde este motociclista derrapó. Lamentablemente fue de manera mortal y acá está el cuerpo tendido. Aún existen largas filas de vehículos en ese punto porque no ha llegado el Ministerio Público a poder recabar toda la información necesaria. Si bien es cierto, hay dos cámaras de seguridad en este punto que pudieron haber captado el momento exacto donde alguien lo enviste o bien él derrapa, pues será fundamental y específico para las autoridades. Lo que sí es claro es que el motociclista está muerto y fallecido en este punto, específicamente con dirección hacia la avenida Petapa. Es decir, es la única salida de estas colonias, por lo cual se está de alguna manera temporalmente dando el paso por ciertos minutos para poder descongestionar las largas filas de vehículos que vienen saliendo específicamente de este sector de Ciudad Real hacia la avenida Petapa, zona 12 de Villanueva. Para que usted lo tome muy en cuenta, vías alternas. Definitivamente en este punto no hay, es la única salida en este específico lugar de Ciudad Real para que usted lo tome en cuenta. Acá está, vea usted los destrozos de la motocicleta. La motocicleta aparentemente derrapó varios metros, se fue arrastrado el motociclista, lamentablemente pues por los golpes en la cabeza, pierde la vida en cuestión de segundos. Estos son los lamentables sucesos que marcan la jornada de accidentes este día. Lamentablemente el inicio de semana para algunas personas ha sido complicado, ha sido complicado en este inicio de semana, tomando en cuenta que a esta hora, pues es una hora pico donde se afecta seriamente el tráfico vehicular. Hay que considerar que siempre se les ha notificado a los motociclistas conducir con casco todas las protecciones necesarias, pero lamentablemente pues estas recomendaciones son ignoradas por varios motociclistas. Hoy acá pues lamentablemente tenemos un fallecido en horas de la mañana que inicia pues la jornada de esta manera, inicia la semana con lamentables noticias, vea usted el cuerpo sin vida de esta persona, ya llegaron familiares, según nos informa nuestro comandero Alfredo Mendoza va para el punto para tener mayor información, desde luego pues que temporalmente se está dando paso, se está dando vía al tráfico vehicular para descongestionar de alguna manera este pues principal punto de Ciudad Real con dirección hacia la zona 12 avenida Peitapa, para que usted lo tome en cuenta. Lamentablemente en el ingreso de la colonia Arenera es donde pues lamentablemente fallece este motociclista, al derrapar un golpe mortal le cobra la vida en cuestión de segundos, vea usted los destrozos de la motocicleta, es triste y lamentable la situación. Alfredo Mendoza ha llegado al punto, según nos informan acá en redacción, tenemos más detalles en relación a este accidente. Alfredo, adelante, buenos días. Así es amigos televidentes, compañeros en el estudio, gracias y muy buenos días. En efecto tenemos información importante y de última hora, y es que lamentablemente hace algunos momentos un motorista fue arrollado sobre el final de la avenida Peitapa, exactamente al final también de la colonia La Arenera. Venimos hasta este punto para describirle la situación, qué es lo que está pasando acá en el sector. Ustedes pueden observarlo, es pues una escena totalmente lamentable, ver cómo prácticamente este hombre ha quedado acá tendido sobre la cinta asfáltica. Él ha sido identificado como Cristóbal Méndez, de aproximadamente 45 años. Desde acá podemos observar también pues esta lamentable escena, él pues portaba un segundo casco de pasajero que ha quedado acá tirado sobre la cinta asfáltica. Así mismo pues se menciona que él pues iba a trabajar, se dirigía a trabajar muy cerca de acá, que era el predio de Transurbanos, y es que precisamente pues nos han informado que esta persona se dedicaba a conducir estas unidades pues de Transurbanos, buses públicos del Transurbanos. Es pues la situación que se ha generado a esta hora de la mañana, incluso algunos de sus compañeros han venido acá al sector a reconocerlo. Esta situación desde luego está causando un tránsito pues vehicular bastante complicado, pues particularmente para las personas que proceden del sur hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Y también estamos hablando que pues el carril ha quedado inhabilitado, el carril que va del centro hacia el sur prácticamente pues al ingreso de Villanueva y San Miguel Petapa. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana, impactante pues poder observar esta escena. Vean ustedes cómo pues pasan cientos de conductores, detienen su marcha para pues observar y de alguna manera pues visualizar qué es lo que está ocurriendo. Policía Municipal de Tránsito de acá a la jurisdicción de Villanueva, haciendo su trabajo, tratando de regular, aunque sí se está volviendo bastante complicado. Las colas, pues las filas de vehículos al menos duran tres kilómetros en lo que va del sur, es decir, llegan prácticamente hasta San Miguel Petapa. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana, está la expectativa también del arribo de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar una investigación correspondiente. De momento se habla que a esta persona pues la arrollaron, la arrolló un automotor que se dio a la fuga, ya que no se encuentra pues acá otro vehículo. Esta persona conducía la motocicleta con placa 194 CQX. Es parte de la información y el reporte que tengo hasta el momento, compañeros. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Muy bien, gracias, Alfredo Mendoza. Lamentable la situación, triste definitivamente. Otra familia guatemalteca que vive una escena de dolor, de llanto. Lamentablemente la persona iba con dirección hacia su lugar de trabajo. Lamentablemente pues sí lo arrolla, derrapa y lo arrolla un vehículo varios metros. Vea usted hasta donde queda el cuerpo sin vida de este motociclista. Acá está la moto de la persona. Aún no llegan familiares, aún no llega tampoco al Ministerio Público. Será cuestión de minutos para poder de esta manera pues verificar la situación. Lamentablemente lo del casco, siempre lo decimos, es un punto fundamental que usted debe tomar en cuenta si maneja motocicleta, si maneja un vehículo de dos ruedas. Porque lamentablemente, cuestión de segundos, vea usted, esto le puede salvar la vida o bien pues le puede costar la misma. Al momento vea usted, acá está tirado el casco. Lamentablemente no sabemos si lo llevaba puesto, lo llevaba pues seguro o lo llevaba en el brazo como suele suceder pues en algunos casos, ya serán las autoridades respectivas como el Ministerio Público, Fiscal del Ministerio Público, quienes estén de alguna manera recabando información en este lugar. Pero vea usted, es triste y lamentable la escena. La escena es pues de dolor, lamentablemente, ver las cosas con las que pues este hombre pues llevaba en su motocicleta, lamentablemente para iniciar una jornada laboral. Vemos pues también su fresco, su refacción, su almuerzo, posiblemente que su mujer le preparó al momento de salir de casa. Tal vez en este momento la familia se está enterando al observar pues el vehículo de dos ruedas, observar las prendas que él llevaba, lamentablemente acá es donde hacemos el llamado para que algún familiar, amigo o vecino pues se acerque para poderlo identificar, será fundamental para las autoridades en lo que llegan prácticamente y recaban toda la información, Policía Nacional Civil en el lugar, una larga pila de vehículos se ha formado en este punto, hay que recordar que esto es con dirección hacia la zona 12, avenida Petapa, saliendo de Ciudad Real, la colonia La Arenera, ya lo decía Alfredo Mendoza, es un punto más o menos de unos 3, 4 kilómetros de largas filas para que usted lo vaya considerando, si va a salir por este lugar, hay tráfico lento por la situación lamentable donde un dociclista pierde la vida, inicia la jornada laboral de esta manera, lamentablemente no llega a su destino, la muerte pues lo sorprende, camino hacia su trabajo, lamentablemente también el irresponsable que lo arrolló se dio a la fuga como suele suceder en estos casos, serán ya las autoridades correspondientes quienes estarán evaluando las cámaras de seguridad que están en el lugar, muy colocadas estratégicamente para poder identificar al irresponsable que no se quedó para brindar auxilio, que no se quedó para brindar responsabilidades en el caso. Otro motociclista que forma parte de la estadística alarmante de incidentes viales de manera mortal. Otro motociclista que forma parte de la estadística alarmante de incidentes viales de manera natural. Otro motociclista que forma parte de incidentes viales deになred être mutuos, que no se quedó contra independentes viales de登録 НА Ganaderia aware de losェ